Con música y baile, la Casa Municipal para el Adulto Mayor celebró los 106 años de Ricardita Méndez, la residente más longeva de dicho hogar. Aunque Epifania Ricarda Méndez González ya no recuerda exactamente cuántos años cumple hoy, manifestó sentirse feliz por ser celebrada, ya que hace más de 10 años, tiempo que tiene de vivir en la Casa Hogar, este festejo no era parte de su vida. Sé que Dios no me dio hijos, pero sí me casé, no tuve familia. ¿Cómo se siente el día de hoy haber cumplido años? Muy feliz y muy tranquila, y feliz agradecida con ustedes por todo lo que hacen por mí. Muy feliz, pues por una parte, pues sí, feliz porque cumplo todos estos años, pero al mismo tiempo pues ya quisiera yo que el Señor se acordara ya de mí. Pues ya, ya como quiera que sea sufre uno. Pues no sufro otra cosa, pero sufro mi tristeza que ya casi no tengo poca familia. En fin, quiero decir como mis padres, que esperamos que vivieran hasta esta edad todavía mía. Es imposible. Ricardita, como la llaman todos en este espacio de convivencia, atribuye su longevidad a la alimentación de calidad que tuvo durante su infancia, adolescencia y juventud. Apoyada en su vieja silla de ruedas, la mujer de 106 años recordó que sus papás le contaban que se escondían de los soldados durante la época de la Revolución Mexicana, pero no recordó cuántas hermanas y hermanos tuvo. Actualmente, a Ricardita solo la visita, de vez en cuando, una sobrina, por lo que manifestó sentirse sola, pero también melancólica por ya no poder ver a sus papás. Me casé, pero no tuve hijos. ¿Quién sabe por qué Dios no me los dio? Manifestó con tristeza. Igualmente, lamentó que en su juventud no le hayan permitido trabajar porque no se acostumbraba, por lo que consideró un gran avance que actualmente muchas mujeres ya sean independientes. Durante la breve plática que tuvo con diferentes medios de comunicación antes de que fuera llevada a su fiesta, Ricardita también se acordó de la juventud, a quien recomendó no caer en vicios para poder llegar a vivir más años sanamente. Cabe resaltar que a sus 106 años goza de buena salud. Durante este festejo, el director de dicho hogar, Alejandro Mayoral Silva, pidió a la ciudadanía que participe más en la solución de las necesidades de los 66 residentes para lograr ofrecerles una mejor calidad de vida. Indicó que una de las principales necesidades es la visita del público, por la idea que tienen muchas personas de que la casa es como una cárcel. Igualmente, agregó que siempre se requiere de medicamentos, material de limpieza, pañales e incluso invitaciones que alegren la vida de las y los abuelitos. Es una, la visita del público. ¿Por qué? Porque queremos que nos conozcan, queremos que se quite esa falsa idea que tenía antes de que esto era como una tipo prisión o que era un lugar desagradable. Cómodamente, ahora participación de parte de la sociedad, de asociaciones civiles, siempre requerimos de medicamentos. Medicamentos que tengan ahí en su casa, que no estén caducos, pero que estén próximos, tráiganlo, nosotros lo ocupamos. Si quieren donar pañales, pues bueno, ustedes se imaginarán cuánto pañal se utiliza, ¿no? Material de limpieza, porque siempre hay que lavar la ropa que está sucia, ¿no? Y en general, pues tenemos también incluso invitaciones, por ejemplo, gente que tiene restaurantes que nos dicen, lleven a los abuelitos aquí a mi restaurante, yo les doy la comida. Gente que sabe tocar, que viene acá a tocar para ellos, gente que sabe declamar, que viene a declamar para ellos. O sea, la cosa es que participen con nosotros para alegrar su vida, ¿no? El presupuesto municipal otorgado para la casa hogar es suficiente para pagar los servicios públicos, indicó, pero siempre se necesita de la aportación de las y los oaxaqueños para enfrentar muchos de los gastos que se generan en este espacio. El número de residentes se mantiene en esta casa debido a los espacios que van dejando quienes fallecen o regresan a sus hogares. Además, esta administración municipal acepta a los adultos mayores que viven en las calles o parques. Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Verónica Quevedo Arango, urgió rescatar la cultura de respeto hacia las y los adultos mayores porque se está perdiendo, sobre todo en los conductores del transporte público. Creo que cada joven, porque son muy jóvenes luego los que llegan a los que manejan el transporte, los dueños, los transportistas deberían de dar como una, se puede decir una clase o como se puede decir para todos los jóvenes que llegan de tener cuidado primero en cuanto a los adultos, del respeto hacia las personas, muchas cosas porque cuántos accidentes ha habido por su negligencia, porque realmente se arrancan luego y muchas veces las personas no se han acabado de bajar, sobre todo los adultos mayores y se caen. Entonces, sí, de verdad, deberían los dueños, los concesionarios, de que antes de que entre una persona nueva a trabajar deberían de darles una serie de requisitos y que ellos tomen en cuenta para el usuario y sobre todo los adultos mayores. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.